Hoy vamos a hablar de la dilatación térmica. Un ratito nomás vamos a ver unos experimentos de qué es esto de la dilatación térmica. Ocurre naturalmente que todos los cuerpos, cuando son sometidos a una fuente caliente, o puesto en inglés fuente hot, si tengo cualquier objeto, vamos a suponer una varilla, y lo enfrento a una fuente, esto tenía su temperatura inicial. Pasado un tiempo, si yo lo coloco frente a una fuente caliente, lo que va a ocurrir naturalmente es que va a ir aumentando su temperatura a una temperatura final, es decir, que esta temperatura inicial aumentaría hasta una temperatura final. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo? Bueno, el cuerpo se dilata, ¿qué quiere decir? Se expande en las tres direcciones generalmente, solo que cuando nosotros estamos analizando este tipo de comportamiento, lo vemos en una barra larga en una sola dirección, es más notable. Por ejemplo, si uno lo mide, esto va a estar un poquitito más largo. Y eso se calcula. Se calcula con una fórmula sintética, linda, que depende del material. Pero antes de continuar, y solo por esta clase, lo que les voy a mostrar a continuación es un video muy interesante de alguien a quien sigo y que admiro mucho, un profesor peruano, del cual me gustaría algún día ser tan bueno como lo es él. Les recomiendo que sigan su canal, porque es un canal bellísimo. Así que vamos a ver y compartir este video un ratito. Espero que se escuche bien, que se vea bien. Y yo voy a sacar mi pantalla de acá para que puedan ver toda la belleza de este video de el profesor, que ahí va a estar el nombre Julio Germán Rodríguez Ojeda. Gran profesor, cual admiro muchísimo. Bueno, los dejo con el video. Espero que se escuche bien. Vamos a ver la expansión o dilatación térmica de esta bola de bronce sometido a la acción del calor de una llama de un mechero de gas, Bunsen. Para empezar, vamos a tomar los siguientes datos. Con este calibrador digital, voy a medir el diámetro de la bola de bronce que me registra 24.41 milímetros. 24.41 milímetros, que es el diámetro de la bola de bronce en condiciones normales de temperatura. La temperatura es otro dato que lo voy a registrar en este momento y tengo 22 grados centígrados en este termómetro digital. 22 grados centígrados. Es interesante observar que en estas condiciones está diseñado este experimento para que la bola de bronce atraviese fácilmente un anillo de bronce que se lo conoce como anillo de gravesande. El diámetro de la bola de bronce pasa fácilmente. El diámetro de la bola de bronce es menor que el diámetro interno del anillo. La experiencia consiste en someter al calor de la llama del Bunse la bola de bronce. Usamos la llama del mechero de gas porque este me suministra una considerable cantidad de calor que en este momento me está permitiendo que en el interior de la materia del metal bronce se estén agitando en mayor intensidad los movimientos intermoleculares de átomos, etc. Es decir, la energía cinética interna de la materia del bronce. Y al abrirse, al expandirse, va a aumentar su volumen. Vamos a observar así en este momento el volumen de la bola respecto al orificio ya no lo permite atravesar. Aumentó su volumen. Al enfriarse, va disminuyendo el volumen como ocurre en este momento. Voy a someterlo nuevamente a la acción del calor porque quiero registrar otro dato interesante para esta experiencia. Con el diámetro inicial que tomamos nosotros podemos calcular el volumen de la bola de bronce que tenía cuando empezamos la experiencia con 22 grados de temperatura. Ahora en estas condiciones si es posible que yo determine una medición el diámetro cuando la bola está caliente y veo que tiene 24.58 milímetros 24.58 milímetros que es mayor que el volumen inicial. Con este nuevo volumen me sería fácil utilizando la respectiva ecuación de la dilatación volumétrica de los sólidos encontrar cuál ha sido la temperatura a la cual estuvo sometida la bola de bronce para tener ese nuevo volumen. brillante el profesor ya le dejé mi like creo no no qué vergüenza ahí le estoy dejando mi like y les recomiendo este canal Julio Germán Rodríguez Ojeda se aprende una bestialidad realmente un gran profesor una belleza una belleza totalmente hermoso voy a echarle algunos conceptitos que dijo ahí el profe mientras estaba explicando su video uno de ellos tiene que ver qué pasa con la materia dentro de la materia con sus partículas cuando aumenta la temperatura vamos a suponer que tomo una parte y la amplío como si fuera con un microscopio esto no pasa esto es una herramienta nomás cuando este tiene poca temperatura nosotros en los gases lo habíamos visto anteriormente dijimos que la temperatura indica el estado de energía interna que estaba relacionado en una parte con la velocidad de sus partículas de cómo están las partículas dentro de un gas vamos a hablar de un gas que para explicar esto es más sencillo en un metal un sólido digo como un metal funciona y en un líquido funciona bastante parecido entonces cuando yo le administro energía esto con una fuente caliente como estamos diciendo ahí una fuente hot por los libros en inglés se escribe así fuente hot qué va a ocurrir con el estado de estas partículas que viajaban tranquilamente en ese lugar no hice la transición bueno ahí está la transición hago como una lupita y observo lo que pasa dentro de lo que tengo acá cada una de estas partículas tiene su velocidad y yo le agrego una está a una temperatura determinada entonces cada una tiene su velocidad qué va a ocurrir si yo le agrego una fuente caliente estas que ya estaban en cierta tranquilidad ahora van a estar como más aceleradas entonces va a pasar que aumentan su velocidad por lo tanto qué van a necesitar si están todas corriendo con más velocidad ejercen mayor presión ¿no? sobre lo que las contenga ¿no? por eso esto va a ir aumentando su volumen como mostraba ahí en el experimento con la bolita de hierro que calentaba el profesor de esto se deduce que si yo cambio la temperatura de un de un objeto cualquiera va a pasar que el largo final va a ser mucho mayor que el largo inicial y esto se manifiesta en una simple ecuación que es este L para largo ¿no? largo final va a ser el largo inicial más abro paréntesis uno más una letra griega que se llama lambda por temperatura final menos temperatura inicial esa sería la definición de cómo se calcularía el largo es decir si tengo mayor temperatura al final que la inicial el largo final va a ser más largo que el inicial y que es este lambda esta es una propiedad que depende de cada material para una próxima clase vamos a ver cómo se calcula esto por ahora con eso es suficiente para seguir avanzando en nuestro curso de Finestec espero les haya gustado el experimento a mí en lo personal me gusta muchísimo este experimento la clase que viene vamos a ver cómo se hace el cálculo de la dilatación térmica lineal y de una superficie si les gustó el video déjenme un like a mí y un like al profesor Ojeda que es un crack suscríbanse a su canal que es buenísimo y si les parece útil lo que estoy compartiendo compartanlo con alguien ponganle me gusta dejen un comentario que eso ayuda mucho que anden bien a a a a a a Gracias.